Me gusta la gente simple, aunque yo soy complicado La gente de casa pobre y corazón, millonario Eso es un pobre espíritu La que todavía suda el vida, que se rompen las manos La que le juega la vida, con el pan de sus hermanos La que se da por entero, y no tiene intermediarios La que comparte conmigo, el respeto a los milagros Me gusta la gente simple que se levanta temprano Porque hay que limpiar la calle, pintar el frente al mercado Bajar del camión la fruta, repartir los telegramas Servir el café, la sopa, pescar, embolsar la papa Cortar el árbol preciso para hacer una guitarra Con la que un día el cantor caminará por la patria Contando a la gente simple que sin ella no hay nada Ni siquiera la milonga que en el mundo me declara Me gusta la gente simple que hace la silla y la mesa Los zapatos de mi madre, el vestido de Teresa La que ríe fácilmente, la que fácilmente llora La que yo se entén confía Que un día que a mil cosas me gusta la gente simple Aunque yo soy complicado Gracias